¿Te gustaría que tu equipo jugara a la final sin respeto a las reglas? Ni imaginarlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con los procesos electorales. La autoridad que resuelve los conflictos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O es imparcial que da la razón a quien la tiene, sin hacer caso de gritos ni sombrerazos. Tribunal Electoral. Garantía de juego limpio. ¡Gracias!